Hola, hola, hola Hoy nomás Y desde San José Poliutla, Mariachi San José Y desde Clapehuala Guerrero, tus amigos de Transmisiones, los Camañayas Y desde San José Poliutla, Mariachi San José Y desde San José Poliutla, Mariachi San José Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola No me les pasen y va que va